Música Que tal amigos, amigas, como estan? Bienvenidos a Slime Rancher, yo soy Rayo Estamos aqui en la, en el ranchito guapo porque hoy es dia de venta chicos Hoy es dia de venta, tenemos que vender plort Tenemos que juntar mucho, mucho plort el dia de hoy Para poder venderlo, para poder hacernos de mucha, mucha pasta En este momento tenemos 73 mil, lo cual es una buena, buena cantidad Pero no suficiente, tenemos que juntar mas dinero chicos Porque hoy, hoy, hoy nos vamos a forrar de dinero rico, claro que si Hoy tenemos que forrarnos de buena pastita chicos Así que para esto estamos juntando en este momento muchos, muchos plorts Vamos a venir por acá, por esta zonita Y vamos a empezar a vender, vean, los derviches estan a la, a la alta Tiene 63, no es mucho, pero pues, eh, tampoco esta mal Vamos a vender esto que es el patigrado Y tenemos el cuantico que esta en 38 Así que vamos a ir vendiendo todo, todo, todo lo que tenemos por acá Para hacernos de mucho, mucho dinerito chicos Porque hoy, hoy vamos a vender Hoy tenemos que vender si o si Porque tengo un objetivo para el dia de hoy Y es tratar de comprar algunas mejoras Del club 7 El club, es el club elite Es el club especial Es el club privilegiado chicos Que nos da algunas mejoras Bueno pues, ahora yo quiero, quiero dedicarme un poco a ver si podemos Podemos compararle cosas guapas Así que en este momento estoy juntando todo el plor que tengo por acá Para ver si podemos hacerlo Así que por acá tenemos mucho de derviche Vamos a tomarlo Este, este nos va bien Este nos va muy muy bien Tenemos en total ahorita 40, 50 Perfecto Vamos a vender estos, estos 3 Vamos a ver como nos va Tenemos 79 mil Vean, vamos a ir haciendo el check in chicos Cuidado Cuidado porque nos acercamos a la cifra de los 100 Cuidado Yo no les, yo no quiero hacerles esperanzas chicos Pero creo que 100 mil estaría guapo eh Sería nuestra primera marca de dinero aquí en el juego A ver, por acá tenemos más movida Dale, por acá dejamos plor tirado Vamos a tomarlo Vamos a vender un poco más de plor de miel Tenemos un montón Hoy como les digo chicos Día de venta Día masiva de venta Tenemos un montón de plor por todos lados Así que vamos a aprovechar eso Vamos a aprovechar eso porque Como les digo chicos Hoy quiero gastar dinerito Hoy quiero quemar pastita Para eso es el dinero chicos Para quemarlo Así que vamos a ver como nos va con esto Vamos a venir por acá Sacamos más plor de derviche Y con esto La meta chicos Es llegar a 100 Vamos a ver Por acá tenemos esto Les recuerdo que en el episodio anterior Estuvimos trabajando con el tema del rancho de Mochi Con los slime de mercurio Y bueno pues ya Por fin chicos Tras babalinas Tenemos el rancho Habrá que ir a hacer algunas movidas ahí Así como en el laboratorio del buen Víctor Y nos faltaría desbloquear el rancho de O la parcelita de el buen Ogden chicos Nos faltaría eso Sería bastante importante Bastante interesante Me gustaría mucho Pero el gran problema con Ogden Es que tenemos que juntar Los coca dobas Estas frutas extrañas Que solamente se dan En la zona donde están estos slimes De sable Y eso es un tema ahí Medio complicadillo chicos Porque hay que estar ahí Un ratote Haciendo bastantes movidas Ok Ya vendimos un montón de flor Vamos a llegar Estamos cerca de la meta Cuidado Vamos a ir 98 99 Cuidado Que se viene la meta chicos Se viene la meta Ahí está Si 100 mil Chicos 100 mil En ventas El día de hoy Tenemos 100 mil Lo cual está Uff Muy Muy bien 100 mil chicos Vale Pues vamos a Entrar por acá Y vamos a entrar aquí Con las recompensas del Club 7 Y vamos a comprar esto Vean esto 20 mil Y nos pide cosas Ahora Croma Vegetación exuberante Le vamos a dar Ok Ahora dice por acá Croma salamandra Vamos a darle Trofeo slime Ya no nos alcanza Cuidado Porque ya no nos alcanza Necesitamos 40 mil Así que tenemos que juntar Más dinero Vamos a dormir Que les parece si vamos a dormir Vamos a darle dormir Hasta la mañana Y faltaría ir por unos de fuego Los de fuego Recuerden que los perdimos Porque pues Hicieron de las suyas Así que vamos a venir por acá A ver Por acá tenemos una llamada Podemos hablar con Bob Vamos a hablar con Bob Señor Bob ¿Qué pide señor Bob? Nos pide Dos gallinas Y ocho Dos gallinas de cuáles Ok De las normales A ver Señoras gallinas Vengan acá Pum 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 Gallinita Gallinita Ven acá amiguita No había por aquí un gallo Cuatro Cinco Tenemos cinco Aquí hay un gallo Cuidado A ver Uno Dos Tres Ahí está Para que seas feliz Y Siete Ocho Ahí está Tenemos ocho gallinas Perfecto Vamos a entregarle Sus gallinas A este señor En este momento Pam 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 Y ahí está chicos Nos dio de recompensa Pues Nos dio Flort Y nos dio Limoncito Bueno Está bien Está bien No me desagrada Podemos venir aquí Con los booms Tomen 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 Su comida Por favor Coman Ahí aventamos el recurso Y hasta el momento Todo bien A ver Esto le falta agua Pum Toma agua También Todo bien por acá Si todo bien Vale Este plora tigrado Este no me hace mucha falta Vamos aquí a tirarlo Vale Lo soltamos por acá Avanzamos por acá Y vamos a venir por acá chicos Vamos a venir por esta zona Porque acá tenemos A este señor Al buen Ogden Y vean Nos faltan Cien Ocas Para que nos de Su rancho Y esto es complicado Porque la Creo que esta Ocas Las coca bobas Perdón Esto Esta es la única misión Que a mi en lo particular No me ha gustado mucho Me da De hecho flojera Me da un poco de pereza El tener que estar buscando Estas frutas Porque nada más Encontramos Encontramos poquitas Por ahí O sea No encuentro yo Así como que Tantas Como me gustaría Encuentro poquitas Poquitas Las ocas Que no está mal Pero Me gustaría poder encontrar Más fácilmente Las ocas Acá Y vean Tengo aquí dos Hay que estar ahí buscando Creo que esta parte Como les digo Esta parte No es No es de mi total Agrado El tema de las ocas Pero bueno Tenemos que hacerlo chicos Porque pues Sería bueno También por ahí Nos faltaría El tema de las vainas De nivel 3 Eso también falta Checarlo Creo que se van guardando Creo que se van Guardando en algunas partes Del mapa Así que nos vendría bien Por acá Hay otra oca Vale Tenemos 4 Cocadovas 4 Aquí hay dos más Uy bien 6 Perfecto Por acá tenemos Otra más Bien Tenemos ya 7 Más o menos Por viaje Encuentro De 30 a 50 Depende que tanto explore Pero Se puede Por acá atrás No hay mucho Por aquí tampoco Por acá Hay una cuevita Ahorita entramos por acá Acá hay una coca Perfecto Coquita Vente para acá Perfecto 49 Acá hay regalo Ok Hay una esferita Por acá Seguimos avanzando Y A ver Por aquí al fondo Hay una coca Aquí hay otra coca Tenemos 10 Cocadovas Ahí hay otra más Cocadova 11 28 Chicos 28 28 28 28 Ok Ahí está El 29 Perfecto 29 Seguimos por aquí Dándole la vueltecita A esta zona A ver si encontramos Un poco más A ver Sube 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 Acá arribita En esta zona Aquí hay una coca A ver No, no No es una coca No, no es nada No es nada Me engañó totalmente A ver Por acá Tenemos más camino No, no hay más No hay más chicos Allá arriba Creo que no se puede subir A ver A ver Continuamos por acá Por esta zona Un poco más Un poco más Vean, aquí hay dos Perfecto 31 31 31 Por acá arriba Creo que ahí Al fondo veo una Vamos a ir por esa Del fondo Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Creo que está por allá Avanzamos por aquí Sí, ahí hay una Cocadoba No sé si la alcanzo Creo que no la alcanzo ¿Verdad? Primero vamos a revisar Acá arriba A ver si de casualidad No hay nada más Es que luego arriba Hay cosas interesantes Por ejemplo Por acá Por acá Por acá No hay mucho ya Vamos a bajar Vamos por esta Ok, tenemos una más Vamos por acá Seguimos avanzando Cuidado Ahora por esta zona Cuidado, cuidado Vamos por acá arriba Acá hay una cajita feliz Reventamos Esferita Vale Creo que ya no hay más Cocadoba Chicos Ya No, esas son Cubayas Cubayas No me interesan Cubaya no Quiero cocadoba A ver Acá arriba Cocadobita Cocadobita Un poco más Un poco más Creo que ya no hay más Chicos Creo que llegamos Al límite de las cocadobas Pues sí No hay más No hay más Qué lástima Como les digo Este tema de las cocadobas Para mí es Bastante latoso No sé Porque consigues muy pocas Conseguí Treinta y dos Me faltarían Entonces Pues todavía La mitad Para poder desbloquear El rancho De este Compadrito Vale Ya regresamos A casa Regresamos A nuestro ranchito Vamos a sentar Por aquí Esto Vamos a venir Por acá Estos señores ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto Estos están felices ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien amigos? Ahora ¿Para qué sirve Esta movida chicos? ¿Para qué sirve El tofu picante? El tofu picante Por lo que leí A ver Es como yo Aquí Le tomen Un poquito picante A ver Quien se come tofu picante Comérselo Y el tofu picante Les va a dar hambre Van a comer mucho 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 Entonces podemos Recolectar El plort Que vayan soltando ¿Vieron? Uf Y con eso Juntamos plort Rápidamente Eso por si Llegamos a necesitar Algo Bueno pues De esa manera Lo podemos conseguir Lo cual está bien ¿No? Está bien A ver Vamos a ir por acá Vamos a poner Este plort Vamos a venderlo Y vamos a dormir Ahí está Tenemos en este momento Siento Siento Tenemos Poquito dinero Nos falta mucho Mucho más dinero Para poder Hacer todas nuestras Movidas Vamos a darle A dormir Salimos al ranchito Chicos Vamos a ver Si podemos conseguir Una llamarada De solar Para El tema De los slime De fuego Nos hace falta Chicos Perdimos varios Y sería bonito Sería bonito Tener algunos A ver Vamos a venir por acá Venimos por acá Seguimos avanzando Una llamarada Solar Estaría guapo Una llamarada Solar Ándale Una Una chiquita Una llamarada Solar Por favor Andamos aquí En el desierto De cristal Chicos En esta zona Pues para ver Si encontramos Slime de fuego Pero pues ya que Estamos por acá Ven aquí Hay unas cuantas Vainitas Que podemos ir abriendo Que nos dan Recursitos Aquí nos dio Lámpara de slime Caramelo Vale Tenemos una Una vainita Vamos a buscar más En lo que aparecen Los slime fuego Chicos Que es lo que quería Porque recuerden Que los perdimos Se nos murieron Se fueron Se funaron Así que habrá que buscar Donde podría estar Eh Las vainas Las diferentes vainas De hecho aquí En el desierto de cristal Recuerdo algunas Pero no todas Así que vamos a ir volando A ver si encontramos Alguna que valga la pena Ojo que si hay camino Allá arriba Cuidado Cuidado Chicos Que estamos llegando A la cima del mundo Y ahora ya no hay Efectos solares Cuidado Porque ya no hay Tormentas solares Y eso No me gusta No me gusta Que ya no hay Tormentas solares A ver Estamos en la parte Más alta Vamos a ver si por aquí No En la parte Más alta Si podemos llegar Aquí arriba Cuidado Cuidado Estamos en la cima En la cima del mapa Ahí hay una vaina Ya vieron Ahí hay una vaina Escondida Está De hecho Ahí atrasito Y Una de las que queremos A ver si hay otra por acá Aquí hay una chicos Aquí hay una vainita Vean Cuidado Cuidado Vamos a abrir Esta es de las moradas Esta es la primera morada Que abrimos creo Vamos a ver que nos da Cuidado Cuidado Nos dio Flor dorado Flor dorado Chicos Flor dorado Este vale mucho dinero El slime dorado Su dieta Su dieta es exclusiva Pero nos dio Ya hay uno Así que Pues está guapo Que tengamos ya Un par de Flores dorados Vamos a bajar Por acá Aquí Vamos a abrir Vamos a abrir este otro A ver que nos da A ver Ábrete Y nos dio Eh Diseño adquirido Ok Vale Gracias Gracias por el diseño adquirido Vamos a ver si encontramos uno más ¿No? ¿Qué les parece por aquí en esta zona? A ver Estoy trepándome por los árboles Y creo que ahí estoy viendo una Cuidado Aquí hay una vainita chicos Aquí hay una vainita Vale Esta es azul Vamos a abrirla Y esta nos dio Cactus En maceta Muy bien Tenemos uno más Vamos a seguir buscando En las partes más altas Del mapa A ver si encontramos Ahí a ver otra movida Vamos a ver por acá Vamos a ir subiendo Y subiendo Vamos a tratar de irnos Por lo más alto del mapa A ver si da Si nos da éxito Subir por acá arriba A ver Sube, sube, sube Al fin que no hemos conseguido Llamaradas Ojo chicos Una llamarada Una llamarada Y aquí hay una vaina Cuidado Vaina Cuidado, cuidado Vainita Y nos dio Apiario Apiario maestro chicos Uf Es guapo eso eh Vamos a bajar chicos Porque estamos Recuerden que estábamos buscando Slime fuego ¿Dónde está el slime fuego? Dame un slime fuego Por favor Quiero slime fuego A ver aquí Están cayendo cosas Ay Ay Dios mío Aquí hay uno chicos Aquí hay uno Vale por acá Acá hay otro ¿Dónde está otro Otro amiguito de fuego? Acá hay otro amiguito de fuego Vente para acá Conmigo para casita Vente conmigo Aquí hay otro más Vale Vamos a llevarnos bastantes Porque estos amigos Ya saben que Se nos murieron Se nos escaparon Se frieron Cuidado Tenemos un poco más Tenemos un poco más A ver acá Slime fuego Slime fuego Ahí que hay otro Ahí que hay otro Vente amiguito Para la casa Te vas para casita Tú también para casita Vente para acá Para acá también Tú también Crack 8 Vamos a llevarnos varios Vamos a llevarnos bastantes De estos amiguitos Vean Tenemos 11 Tenemos 12 Acá hay otro más ¿Por qué no? 13 Creo que con 13 Nos viene bien Cuidado Ya acabó el evento solar Creo que ya acabó el evento solar Muéstrame algo Muéstrame algo Pues no Creo que en esta zona No hay O igual y sí Pero a ver Aquí abajo Creo que había una ¿No? Ah sí Aquí hay una chicos Una escondida aquí Vamos a venir para acá Vamos a activar esta Boom A ver qué nos da esta amiguito Esto nos dio Retoño de palmera Muy bien Tenemos una vaina más Vean por allá Creo que hay camino Por ahí se puede subir Así que posiblemente Posiblemente esté acá en medio Vamos a subir por acá A ver si llego Llega 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 Ahí está la vaina Ahí está la vaina Ya la encontré chicos Ya la encontré Ahí está ¿Ya la vieron? Estaba bien escondida Por esta zona Vamos a venir por acá Y abrimos esta otra vainita Perfecto Depósito crono temporal Vaya Perfecto Tenemos uno más chicos Tenemos otro más Nos viene bastante Bastante bien Pero no No veo nada Ah Ya encontré una Estaba súper escondida Estaba súper escondida ¿Ya la vieron aquí chicos? Estaba súper escondida Muy muy escondida Vamos a abrir esta vainita Pum Escultura cristal Encumbrado Perfecto Muy bien Yo creo que pues Vamos a ir Regresando a nuestra A nuestra zona chicos Porque llevamos buen rato Aquí fuera de nuestro rancho Y valdría la pena Poder regresar Si de casualidad Me encuentro otro más De vuelta Sería increíble Pero Pero no lo sé Vamos a ver por acá A ver si encontramos más Vamos a avanzar Por esta zona Y nos vamos a ir Por la parte más alta Por la parte más alta Que es posiblemente Donde Vean Ahí está un gordo de cristal De hecho ¿Ya lo vieron? Nos falta reventar entonces Tres gordos por acá En esta zona Vamos Llega 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 Y yo sigo aquí En los rincones más oscuros Y más escondidos De Slime Rancher Para ver si encontramos Más vainitas Pero ya no hay mucho Cuidado Por acá arriba Sube, sube, sube Ojo Me encontré una vaina Así mágicamente Cuidado Aquí chicos Uy, uy, uy Casi me caigo Justamente aquí había Una escondida Cuidado Yo iba feliz Volando Y tenemos Bomba avanzada Yes Bomba avanzada Chicos Me está gustando Esto de las tecnologías Pero ahora ¿Cómo salgo de aquí? Ahora ¿Cómo salgo de aquí? Yo creo que por acá ¿No? Esta La encontramos De pura suerte Porque ya no la estaba Buscando tal cual Estaba buscando Una forma de subir Me caí Me caí Me caí Y no llegó No llegué Ok, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí chicos A ver Por acá puedo pasar Creo que sí Por acá puedo pasar Cuidado Que escucho Toma amigo Come, come Eso Dame dinero Gracias amigo Otra más Vean cómo brinca Uh, uh, uh El suertudo chicos Ah, se fue Quería más suertudo Pero bueno Ya no nos alcanzó Para más Muy bien Vamos a avanzar Por esta zona Vamos a regresar A nuestro hogar Después de tremendo Viajesote Que nos marcamos Y vean chicos Si pongo el mapa Nos dice Once de veintidós Cuidado Once de veintidós Nos faltan todavía La mitad de vainas No encontramos Ni la mitad Ni la mitad De las vainas Pero bueno Eso es complicado Eso es bastante Bastante complicado Ya vimos que Localizarlas Sencillo No es Así que bueno Estamos de vuelta Aquí en nuestro rancho chicos Vamos a dejar aquí A nuestros amigos De fuego A ver amigo Pum Uno, dos Y tres Cuatro Ven acá amigo No te quedes afuera Por favor Ahí está Uno, dos, tres, cuatro Perfecto Acá dejamos uno No te salgas No te salgas amigo Quédate aquí Ahí está Que dejamos cuatro En cada uno Estaría guapo Quédate aquí adentro Ahí está Y aquí tenemos Y aquí tenemos Uno, dos, tres, cuatro Igual dejamos cinco A ver Si podemos dejar cinco Ahí está Para que no se salgan No se nos salga nada más Es lo único Creo que para que no se salgan chicos Tengo que evitar un poco El tema de De que tengan muchas Muchas ceniza De hecho aquí le voy a cancelar Este amiguito No, 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 no Amigo A ver aquí Vamos aquí A decirle que A decirle que no No les des de comer amigo No les des de comer Solamente Tu única tarea Va a ser Recoger el plor de fuego De De los incineradores Y lo vas a guardar En el En los silos Ahí está Activamos esto Perfecto Tenemos agua Y listo Muy bien chicos Pues vamos a tener que dejar El El video del día de hoy Hasta aquí Espero que les haya gustado Continuaremos con la cacería De las vainas En los diferentes mapas Va a ser complicado Porque creo que han de ser Muchísimas Y también el tema De buscar las mejoras Por parte de El grupo 7 chicos Así que Nos vemos en un siguiente video Por favor denle like Suscribanse Activen la campanita Recuerden mis redes sociales Y mi canal de discord Están en la descripción Por favor vayan y síganme Y también Mi canal de twitch Donde hago directos Todos los días Excepto los domingos Desde las 6 pm En adelante Así que nos vemos En un siguiente episodio Adiós Adiós Adiós